Yo creo que no podría llegar a fin de mí. ¡Converso! ¡Vamos, amigo! ¿Por qué hoy? ¿Qué demonios quieres de mí? ¿Por qué haces esto? ¡Vamos, amigo! ¿Por qué hoy? ¿Por qué haces esto? ¿Qué demonios quieres de mí? ¿Por qué haces esto? ¡Vamos, amigo! ¿Por qué hoy? ¿Qué demonios quieres de mí? ¡Vamos, amigo! ¿Por qué hoy? ¿Por qué haces esto? ¡Me largo de aquí! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guidado! ¡Gracias! ¡Gracias!